En Barrio Unión van a ir rápidamente bajando los índices de delitos. Si nosotros hacemos una suma de cuántos malandros, vamos a usar ese término, hay en Barrio Unión, vamos a suponer que hayan 200, y aquí viven 80 mil personas. No puede ser que 200, 300 que hay en el barrio tengan contra la pared 80 mil. Es un trabajo de todos, todos para construir la paz. En este momento, esta misma asamblea la estamos haciendo en San Agustín y la estamos haciendo en La Vega.